El congresista Freddy Díaz, quien fue acusado de violación en su propia oficina, sigue despachando como si no hubiese pasado nada, como si no hubiese sucedido absolutamente nada. Con él no es. La subcomisión de acusaciones constitucionales del Parlamento, que preside el grupo de César Acuña, debió actuar así, en el acto, pero no lo hizo. Dicho sea de paso, este Freddy Díaz pertenecía al grupo de César Acuña. Este sujeto, Freddy Díaz, debería ser, si viviésemos en un país más o menos civilizado, debería ser inhabilitado de la función pública per sécula seculorum. Pero, a los legisladores, su caso parece importarles un pepino, un rábano, un carajo. Los hechos de esta gravísima denuncia se produjeron el pasado 27 de julio. Y estamos hablando, ojo, de algo que es más que una presunción, ¿no? Porque existe hasta un video de aquel día que registra a Freddy Díaz saliendo de su oficina, encerrando con llave a la mujer violada que trabajaba en su despacho. Y existe, incluso, un testigo, otro trabajador del Congreso, quien fue el que rescató a su colega. Y en la oficina encontraron hasta el condom usado, este Freddy Díaz. Este... Y que luego encima desapareció, ¿no? Porque eso fue lo que ocurrió. El tipo se metió debajo de la alfombra y desapareció por varios días. Simplemente no quiso dar la cara ante el hecho delictivo. Lo cual es otro síntoma, pues, o indicio, este... que demuestra la culpabilidad de este sujeto. Lo más alucinante, o entre las cosas alucinantes en torno a este caso, fueron también algunas de las reacciones de sus colegas, ¿no? Como el caso de Héctor Acuña, quien dijo, no me imagino cómo se siente mi colega. No me imagino cómo se siente mi colega. Y la víctima... que se joda. Pobrecito mi colega Freddy... Freddycito Díaz. ¿Cómo estará, no? Sintiéndose mal, porque la prensa le ha puesto los reflectores en la cabeza. Esa fue la reflexión de un congresista colega de este individuo. No fue el único. Wilmar Elera. Creo que la señorita era la única mujer que trabajaba en un espacio de puros hombres. Lo cual creó un ambiente más propicio. Sobre todo cuando empiezan a tomar licor. O sea, la culpa es de la chica. ¿Ah? Puta mal. O sea, realmente este país está mal. Está mal. Tenemos que estar muy mal para que esta gente termine de representantes del país en el Parlamento de la República. No, y con esa gente vamos a estar jodidos por un buen tiempo. La Comisión de Ética, por su parte, ha hecho un amago, una finta, ante la presión de los medios, pero lo cierto es que han pateado el asunto hasta fin de mes. A mí me parece que es un tema grave, importante, urgente. No, pero para ellos no. Ahora, aun cuando lo sancionen a este miserable en la munición de ética, el castigo máximo es de 120 días de inasistencia al Parlamento. No quiero generalizar, ya, porque detesto las generalizaciones, pero porque hay algunos pocos parlamentarios que se salvan, creo, pero son muy poquitos. Y ya a estas alturas, y se ve, se reflejan las encuestas, donde la desaprobación del Congreso es mucho mayor que la que tiene Pedro Castillo, y eso es, y eso no es poca cosa, la mayoría de congresistas ha demostrado ya ser un asco, una miasma tóxica. Una cosa que nos está degradando como sociedad, en mi pequeña opinión, porque yo creo que la mayoría de los peruanos queremos un país mejor. Queremos salir de esta crisis política, económica, social. Lamentablemente, lamentablemente, estamos formal y técnicamente secuestrados por una gavilla de tipejos y de tipejas a los que solamente interesa servir a intereses subalternos que nada tienen que ver con los verdaderos intereses del país. Hasta mañana, si el fucking virus lo permite, chau. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. Ojo, no es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yo soy.fit o estar soltera está de punto moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrale una vez en yachal.lar Tu tienda online, hoy.